Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, ok, vamos a decir buenas tardes Amigos, ¿cómo están? Y ustedes dicen, muy bien, buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Muy bien Vamos a hacerlo un poco más fuerte, ok Buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Muy bien Buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Muy bien Buenas tardes, amigos, buenas tardes, amigos, buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Muy bien Oh, un aplauso para ustedes Ok Oh, oh ¿Qué es esto, señor Alonso? Es un globo Globo ¿Y el globo, qué ojo es el globo? No, no, el globo Decimos sopla Sopla Decimos sopla Sopla A la una, a las dos, a las tres No ¿Se sopla con la oreja? No ¿Con qué? Con tu boca ¿Con qué? Tu boca No No Más Sí Lo escucho Más No ¡No! ¡Muss! 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 ¿Y qué color es este? Azul ¿No escucho? Azul Azul, muy bien Entonces vamos a cantar una canción de los colores ¿Ok? ¿Tiro el globo para allá? Sí ¿Sí? ¿Sí? Sí ¿Sí? ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!